Bueno, apreciados estudiantes del grupo A y B, segundo semestre de mesa financiera, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Otra pregunta, ¿me ven? Listo muchachos, bienvenidos entonces, hoy vamos a hacer nuestro primer encuentro sincrónico. Tenemos a los estudiantes del grupo A y B como invitados y estamos acá en el aula de virtualización con María Fernanda, ella es nuestro apoyo en la parte técnica. Ahí están llegando otros compañeros, los vamos a ir agregando. Se encuentra también aquí el profesor Hernán Parra. Bueno, hoy vamos a hacer una sesión de inducción a la temática de la metodología sobre lo que es la parte de los encuentros sincrónicos. Seguidamente vamos a ir resolviendo algunas inquietudes y posteriormente desarrollamos un enlace de introducción entre la tutoría número 1 y la tutoría número 2, centrándonos en el tema correspondiente a el departamento financiero en una empresa. Quiero comentarles de antemano que para el día sábado están programadas, tanto para el grupo de la mañana, que es el grupo A, como para el grupo de la tarde, que es el grupo B, acceso a la sala de sistemas para que allí resolvamos dudas de carácter técnico, porque como les dije en la primer tutoría es normal que tengamos varias dudas, inquietudes sobre el manejo de la plataforma como tal y que es lo que nos permite ir retroalimentando el proceso a todos. Entonces para el día sábado, repito, vamos a tener acceso a la plataforma, perdón, a la sala de sistemas y allí vamos a ir complementando las actividades que tenemos que desarrollar. Recordemos que aparecen unas actividades autónomas que no son evaluativas, es decir, son de introducción que nos ayudan a ir mirando las temáticas. Hay unas actividades evaluativas que de acuerdo a videos o las lecturas correspondientes y para esa tutoría número 2 existen unas voluntarias que como su nombre lo dice, es simplemente para profundizar en la temática. Entonces, en nuestro chat ya vemos que se está acercando un buen número de estudiantes. De antemano los felicito a todos por su interés, por querer estar aquí, por estar en este proceso acompañándonos. Es un proceso nuevo completamente aquí para el profe Hernán como para mí, quienes habla José Julián para quien nos conoce. Acá por acá está la hito María Fernanda, que ya la vamos a conocer el día sábado también en las salas de sistemas. Muchachos, los felicito porque leyeron también el instructivo. Recordemos que ahí aparecen unos protocolos de comportamiento, de normas. La idea es que manejemos con el mayor respeto las intervenciones. Les sugiero que nos escuchen atentamente. Y en su momento pues vamos a ir también aclarando dudas entre todos. Adicionalmente, este encuentro va a ser grabado para quienes no hayan podido asistir, lo puedan ver a través de un archivo que se les va a enviar a sus correos electrónicos. O quienes quieran volver a ver la sesión también lo pueden hacer. Es otra bondad que nos ofrece la tecnología del Adobe Connect, que es la herramienta que a través del Adobe Flies con los complementos que pudimos instalar y que nos permite estar acá interactuando en este proceso. Entonces muchachos, nuevamente la bienvenida. Seguidamente, le voy a dar la palabra a María Fernanda, quien muy gentilmente nos va a apoyar en instrucciones de tipo técnico sobre el manejo del aula. Compañeros, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es María Fernanda. Pertenezco a la unidad de virtualización. Le damos la bienvenida de parte del equipo de trabajo y de la directora de la unidad. Estamos acá para servirles, para brindarles ayuda. No están solos, no tengan temor a este proceso, es nuevo para ustedes, es nuevo para nosotros. Pero de parte de la unidad y de los tutores van a tener todo el acompañamiento que requieren. Muchísimas gracias por estar acá. Y estamos ubicados en el primer piso de Ciencias Básicas para lo que necesiten. Acá estamos con mucho gusto, les servimos a todos. Estimados estudiantes, buenas noches. Algunos me conocen, tuvimos la oportunidad de compartir el primer encuentro tutorial, el grupo B. Con nosotros que están con el profesor Julián, pues no nos hemos visto, pero aquí me presento. Le retomo lo que decía Julián, estamos acá para hacer un encuentro hoy diferente, porque este va a ser entre los dos grupos al mismo tiempo. Y al próximo va a ser individual con cada tutor. La idea es que hoy tratemos de entender un poco la dinámica y empezar a manejar ya con más claridad todo lo que tiene que ver. Ahí siguen llegando estudiantes. Qué bueno que esto siga sumando gente, porque de verdad que es un esfuerzo grande que estamos haciendo tanto los tutores como el personal técnico de acá de la universidad. Y también para ustedes sabemos que es un momento que están invirtiendo acá en este tema. Nuevamente, bienvenidos a todos. Y yo creo que ya vamos a estar interactuando con Julián para que hablemos ya de la materia y de lo que vamos a ver de la temática. Aquí en este momento seguirá mi compañero Julián con ustedes. Aquí les voy a colocar, me dicen si yo apenas lo subo, les cuento para que ustedes lo miren, me confieren si lo están viendo. Una presentación con la que vamos a arrancar. Al final. siguen llegando aquí que bueno, ya tenemos aquí 19 asistentes es muy soroso, bueno, entonces compañeros y estimados estudiantes, todos están viendo la presentación buenas noches Diego, buenas noches Héctor Uri, Alejandro, bienvenidos algunos tienen inconvenientes con audio, video o con la presentación por favor me confirma que bien, creo que todos estamos llegando a la perfección, gracias bueno, entonces vamos a empezar un poco con el tema del primer encuentro tutorial que tuvimos la semana pasada es importante que tengamos en cuenta que aquí tenemos que hablar mucho del departamento financiero de la empresa la idea es que ya con las lecturas y con lo que hablamos en clase con los talleres y con el material que hay en la plataforma que han ido desarrollando ya tengamos una idea más clara de lo que tiene que ver con el departamento financiero de una empresa su importancia, sus funciones vamos a mirar en este momento cuál es la función del departamento financiero de una empresa entonces algunos de ustedes les voy a hacer aquí una pregunta corta si ustedes ya saben de esa importancia o qué creen me pueden ir siguiendo en el chat por favor por qué es importante ese departamento financiero con lo que han leído y con lo que hemos hablado bienvenida a la Milena alguno que se anime ahí está escribiendo varias personas una idea sencilla y clara para que empecemos a tratar el tema maneja, dirige y distribuye recursos correcto quién más obtención de recursos evaluación del riesgo de inversión previsión de las utilidades correcto bien Andrés Oscar es el que hace el cargo de realizar presupuestos de gastos y el estado de la empresa Viviana el departamento financiero de la empresa es muy importante ya que es el ponente decisiones e inversión de la empresa el departamento tiene una importancia ya que mide el valor de una empresa se encarga de toda la estructuración de la empresa correcto muy bien entonces mire ya tenemos una idea más clara de lo que es el departamento financiero vamos a mirar la otra diapositiva y acá nos dice una de las principales funciones de este departamento tiene que ver con que tiene que encargarse de la administración de los recursos cómo utiliza una empresa sus recursos financieros encaminados a los objetivos que quiere conseguir ¿sí? nosotros generalmente pensamos que tiene que ver solo con utilidad y acuerden que clase en la tutoría hablábamos de que no es solo la utilidad de la empresa también tiene otras funciones y otras responsabilidades que son de gran importancia y tenemos unos objetivos unos objetivos claros que tiene que desarrollar este departamento y la persona encargada de administrarlo tiene que ver con los recursos financieros que la empresa necesita para desarrollar su actividad de dónde salen cómo se obtienen cuántos son que se utilicen bien determinar una estructura financiera que sea adecuada para la empresa porque yo tengo que tener cuidado con esos recursos cómo los empleo en qué los invierto seleccionar diferentes tipos de inversiones necesarias para llevar a cabo actividades que sean productivas hay que tener en cuenta y nosotros hablamos también el tema de toma de decisiones y análisis de opciones esto es importante porque si yo no invierto bien esos recursos pues la empresa difícilmente va a salir adelante tendrá inconvenientes habrán pérdidas y eso es lo que tiene que evitar el financiero que esos recursos que están invirtiendo se inviertan de la manera más adecuada y que generen una producción a la empresa que me den unos recursos que no tengamos inconvenientes a futuro los recursos financieros son fuentes utilizadas para la financiación de la sociedad aquí encontramos créditos préstamos acciones documentos bancarios y hay una estructura financiera que consiste en la forma en la que se va a financiar los activos de la empresa cuando yo creo una empresa hagamos un ejemplo en este momento que vamos a crear una empresa pequeña una empresa X y esa empresa va a fabricar comestibles papa frita yuquita frita platanito para crearla necesitamos unos recursos ustedes de donde creen que van a decir esos recursos para crear la empresa alguno que nos dé una opción socios correcto de donde más muy bien inversionistas los socios aportes correcto excelente si de donde más capital de trabajo y como conseguimos el capital de trabajo mediante que los inversionistas y socios créditos ante quienes ante un banco entonces aquí vamos a hablar de varias fuentes de financiación si porque no siempre que tengamos que vamos a montar una empresa o un negocio tenemos el capital o contamos con los socios suficientes para que arranque el negocio o no queremos que hayan demasiados socios queremos que hayan pocos entonces ahí vamos a que a recurrir a un banco momentico acá que si aquí estamos también bueno aquí ya vimos los objetivos un poquito que aquí está toda esta parte si y algunos objetivos claros aquí a partir de este momento me va a acompañar otra vez el compañero José Julián Almanza que va a seguir ¿me escuchan? ahora sí ah bueno ya ya regresamos y video también audio audio y video correcto el entero de retomado que hablamos de los objetivos que ya estamos ahí teniendo una idea más clara de los temas de financiación que pueden haber dos partes cierto una parte de los socios o de los dueños de la empresa y otra parte que se puede conseguir a través de recursos externos a través de bancos va a seguir en este momento José Julián Almanza con la charla yo me voy a quedar aquí a un ladito y estaré pendiente bueno muchachos ¿me escuchan todos? entonces vamos a continuar muy bien muy bien muy bien muchachos felicitaciones vamos a continuar entonces el proceso de acuerdo a esos objetivos que estamos hablando para el departamento financiero si bien es cierto es nuestro primer encuentro para muchos de ustedes con lo que es términos de finanzas tengo que mencionarles que es importante que entendamos que son los activos los activos de una empresa como el último objetivo que nos habla allí lo que nos retomaba el profesor Hernán vemos que las nosotros vamos y conseguimos dinero también a través de los bancos pero también tenemos que mirar bueno vamos a perdón interrumpa acá un segundo dice profe por favor escribir ¿alguien más tiene problemas con el audio? ¿cómo estamos con el audio por favor? ¿bien todos? bueno por favor por favor entonces voy a continuar a veces se presenta problemas de audio por el internet también ¿sí? entonces hay que tener un poquito de paciencia allí pero vamos a retomar comentábamos que los activos de la empresa son todos aquellos bienes y derechos que la empresa posee y que son los que nos van a permitir tener lo que conocemos como la estructura de inversiones quiere decir que aquí vamos a tener lo que está representado en caja en bancos las cuentas por cobrar los inventarios las inversiones las propiedades planta y equipo tales como un vehículo una casa un terreno un lote y esto nos permite que la empresa genere valor como lo decía hace un rato alguno de los compañeros al generar valor la empresa va a tener un crecimiento y eso le va a ayudar a que el inversionista crea en nuestra empresa a que él crea que las cosas nos está saliendo bien desde este punto de vista nosotros como futuros financieros vamos a tener una doble misión en cuanto a la toma de decisiones por un lado es generar utilidades o beneficios como lo hablábamos en la tutoría para la empresa es decir que siempre vamos a preocuparnos por unas ganancias por unas utilidades pero que a su vez tenemos que satisfacer al inversionista es decir al socio al dueño de la empresa quien ha colocado esos recursos y que lo mínimo que él espera es una rentabilidad es decir una ganancia de lo contrario él va a retirar esos aportes esos dineros y nuestra empresa va a tener problemas eso es uno de los grandes retos que tenemos que irnos forjando como financieros y que desde este espacio de epistemología de las finanzas vamos a ir reflexionando construyendo sobre esos aspectos bueno muy bien entonces retomamos las funciones del departamento financiero ubicamos aquí el departamento financiero les voy a contar un poquito para quienes de pronto hasta el momento no han tenido una experiencia laboral toda empresa tiene por lo menos una serie de departamentos o de áreas encontramos un departamento comercial que es donde se genera básicamente la actividad operacional de la empresa un departamento de producción como su nombre lo dice donde generamos los bienes los recursos que nos van a generar posteriormente un ingreso algunas empresas ya un poco más desarrolladas poseen el departamento de talento humano o capital humano como se le conoce hoy en día porque las empresas como lo mirábamos en epistemología de la administración han ido evolucionando y de esta manera el talento humano ha cogido fuerza como el principal activo entre una empresa y por consiguiente el departamento financiero que es el que estamos trabajando en la charla de hoy que es aquel en el cual se condensa toda la información de recursos económicos para toma de decisiones y de allí vamos a mirar como aparece dentro de algunas de las lecturas que Solomón en su apartado de 1972 destacó como cuestiones más importantes para delimitar el campo de acción de las decisiones financieras de una empresa entre estos tres aspectos entonces aquí quiero que estemos un poquito un poquito atentos por favor no me escriben más para que podamos atender esta instrucción listo por acá están llegando algunos muchachos muy bien por favor acá entonces mira la siguiente instrucción es para que por favor participemos como este foro en línea y tratemos de dar respuesta a esta primer pregunta la primera pregunta nos dice ¿cuál debe ser la dimensión de la empresa y cuál su ritmo de crecimiento? cuando hablamos de dimensión de la empresa estamos mirando frente al tamaño cuál sería el tamaño ideal para nosotros tener un departamento financiero es decir pensemos ¿qué creeríamos nosotros? ¿será pertinente una empresa pequeña tener un departamento financiero? ¿qué me responden ahí? bueno Héctor me da un punto de vista que no bueno muy bien Luz nos dice que debe ser ya más grande ¿por qué pensaríamos que no? que una empresa pequeña no requiere estructurar un departamento financiero por ejemplo Lady Luisa Diego muy bien Oscar nos aporta porque hoy en día tenemos la figura del outsourcing o sea una subcontratación es muy válida esa respuesta porque nosotros tenemos que evaluar si realmente el costo de implementar un departamento financiero para una empresa pequeña nos va a suplir las necesidades que demanda la misma o si por el contrario mediante una consultoría externa contratamos a un profesional externo y fácilmente así podemos cubrir esa necesidad entonces es un punto de vista válido lógicamente cada gerente tiene en últimas esa decisión ¿cierto? de mirar habrá empresas pequeñas que considerarán que al menos tener un consultor externo un administrador financiero externo les va a ayudar a tomar mejores decisiones como la que nos decía el profesor Hernán de poder acceder a un crédito bancario y no de pronto acercarnos y fácilmente llega una niña muy linda ahí al banco y nos dice ¿cierto? señor gerente le presto 50 millones de pesos y como la niña está tan bonita entonces accedemos a ese crédito y resulta que a los tres meses no tenemos cómo pagar porque no tenemos capital de trabajo entonces eso son toma de decisiones permanentes que en el mundo financiero vamos a irnos introduciendo muy bien centrémonos en la segunda pregunta ¿qué clase de activos debe tener una empresa? recordemos lo siguiente activos son bienes y derechos que tiene una empresa anteriormente les nombré algunos ejemplos pero ¿cuál creen ustedes que sería uno de los principales activos para una empresa sin importar su tamaño? participemos ahí en el foro por favor muy bien el efectivo excelente los físicos bueno el recurso humano como nos dice Oscar siempre me he preguntado eso el recurso humano si cogemos un balance quienes entiendan un poquito el lenguaje contable van a encontrar que siempre nos preguntamos por qué el talento humano no aparece valorado en ese balance aparece valorado una mesa está cuantificado el valor de una silla de un computador de un seguro pero por qué no un recurso humano siempre ha sido un tema más epistemológico de discusión contable el por qué el recurso humano no aparece allí valorado entonces es una limitante digámoslo así que nos da la contabilidad porque la contabilidad nos da solamente reportes razonables es decir estimados y todavía no hay una métrica para establecer esa valoración del recurso humano inclusive son temas hasta de doctorado que con eso les digo todo muchachos para complementar esa parte los veo muy activos sé que como que entienden mucho el tema contable los felicito para ahí me están hablando muy bien de recursos de tecnología infraestructura todo eso es lo que nos permite que la empresa tenga unos activos que nos van a respaldar para poder acceder al sector financiero o para poder algo que se conoce como el goodwill o know how es decir el buen nombre de la empresa miremos la tercera pregunta cuál debe ser la composición de su pasivo es decir tenemos lo bueno lo excelente para toda empresa es tener activos es decir crecer si nosotros disminuimos gastos y aumentan nuestros activos es una posición ideal financieramente pero nos dice la tercera pregunta cuál debe ser la composición de sus pasivos escucho intervenciones recordando que muy bien pasivo es una deuda Héctor cartera no es una deuda cartera la semejamos más es a cuentas por cobrar o sea vendría a ser un activo pero es válido bueno por ahí compartimos que prácticamente hemos escuchado inclusive en nuestras casas cierto que quien no se endeuda no tiene nada así pasa en nuestras empresas a qué nos dice allí el pasivo a qué tenemos que ir balanceando cómo vamos a adquirir recursos y que esos recursos muchas veces no alcanzan de los que colocan los socios como decía el profe Hernán hace un rato lo ideal sería que los socios aportaran todo para la empresa pero en la vida real no es así cuando la empresa empieza a crecer a fortalecerse necesariamente tiene que endeudarse el dilema como nosotros como futuros financieros es saber hasta qué punto nos tenemos que endeudar para que no vayamos a tener problemas de liquidez es decir que después nos vayan a embargar o no vayamos a poder cubrir las deudas y nuestra empresa tenga problemas ya financieros delicados bueno muchachos muy bien entonces aquí les voy a dejar en esta otra presentación una posible un poquito más técnico como lo decía allí el autor de cómo pueden ser las respuestas como lo vemos aquí lo miramos desde un punto de vista ya más técnica esa respuesta pero llegamos a algo que se conoce como la combinación óptima de medios financieros bueno por acá nos sigue llegando compañeritos al grupo por acá le damos la bienvenida entonces si miramos aquí ya lo tenemos en un lenguaje más técnico pero no es nuestro interés con el profe Bernal lo tenemos muy claro y con el grupo de profesores de esta área que vamos a irlos adentrando ustedes como yo les decía esos son espacios que nos permiten ir conociendo un poco el lenguaje de las finanzas desde el punto de vista de la raíz de reflexiones y de esta manera entonces tenemos claro que como financieros las decisiones financieras son nuestro pan diario que tenemos que mirar cómo captamos recursos cómo los vamos a administrar y que estos siempre van a ser escasos para ser utilizados de la mejor manera por la empresa y que a nosotros como financieros los accionistas o inversores o socios así sea una sola persona está depositando en nosotros un voto de confianza eso es una de las misiones como financieros que tenemos que llevar a cabo retomamos ahora las fuentes de financiación fuentes de financiación tenemos dos eso si quiero que nos quede claro de aquí en adelante son las propias y las ajenas ¿qué quiere decir esto? la financiación es la forma como la empresa va a adquirir recursos para ir creciendo para ir incrementando esa estructura o esos activos que hablábamos anteriormente lo puede hacer de dos formas una es financiación propia que en pocas palabras la literatura que nos da Gira diapositiva es a través de un pasivo no exigible que quiere decir aportes de los socios algunos de ustedes han querido crear una empresa me imagino en algún momento así sea como decimos nosotros un simple chusito en el lado de la esquina un puesto de arepas por muy sencillo que sea un puestico de empanadas o hemos tenido alguna idea de montar algún negocio en internet para eso lo primero que uno piensa es que ahorro tengo esa es mi financiación propia el dinero que yo tengo o algunos bienes que me respaldan para crear esa idea y la financiación ajena es cuando accedemos a los bancos al sector financiero no es financieramente viable ir a otros sectores como ocurre mucho en nuestras empresas de la región pequeñas que escuchamos a nivel familiar que le estamos debiendo un gota a gota por ejemplo no es eso lo que nosotros en formación financiera tenemos que crearnos sino que es buscar un pasivo exigible que tengamos un acceso bajo una cultura de educación financiera que son temas que ustedes van a ver más adelante en su carrera y que les van a permitir inclusive ser formadores en sus casas en sus empresas porque creo que eso es de las cosas bonitas de nuestra carrera que nos permite ser multiplicadores y sin manejar un lenguaje digamos tan enredado hacer conciencia social del manejo de las finanzas es importante entonces identificar esas dos fuentes las propias y las ajenas alguien nos quiere de pronto aportar un poquito sobre eso un comentario sobre fuente propia fuente ajena cierto muy bien lo que nos comenta ahí Luz nos dice que digamos es una situación ideal endeudarnos pero saber hasta qué punto es algo que técnicamente se llama apalancamiento tener ser como muy cautos cierto cuando cuando vamos a un banco saber hasta qué punto nuestra empresa se puede endeudar y esa información pues nos la va a dar la contabilidad por acá Oscar también nos aporta una idea muy bien la capacidad de endeudamiento frente a las inversiones y para eso juega un papel importantísimo del administrador mire que es un ejercicio que nosotros vamos mirando ya un poco como en el estudio de las finanzas son dinámicas es entender palabras de análisis de entrelazar conceptos pero que la práctica nos va a ayudar a ir mirando el fortalecimiento de nuestras competencias bueno muy bien los aportes por acá también de estefanía listo frey muy bien importante que ustedes sepan que sus comentarios quedan grabados aquí en esta sala y entonces nos van a ayudar más la información que yo les voy diciendo ustedes los aportes mi experiencia lo que vamos compartiendo nosotros como cuerpo de tutores y las ideas de ustedes también nos sirven para irnos retroalimentando para todos ¿no? muy bien bueno por acá veo que hay compañeritos que manejan temas un bien técnico muy bien no hablan tasas internas de beneficio eso lo vamos lo vamos a ir complementándose que eso inclusive la invitación es a que esos compañeros que que tienen una cierta experiencia financiera apoyen a los otros compañeros porque ante todo este también es un aprendizaje colaborativo y participativo vamos a mirar un poco el tema de tipos de inversiones las inversiones son opciones que tenemos nosotros en nuestras empresas para que la empresa tenga un nivel de crecimiento entonces nos hablan acá una forma de sustitución sustituir es cuando nosotros tenemos equipos obsoletos o por renovación tecnológica y la empresa requiere permanentemente actualizarlos no es necesariamente comprar y vender hay opciones hoy en día como el leasing o entre otras que le permiten a la empresa hacer ese tipo de sustitución es decir para tener una tecnología que le permita competir así como nosotros queremos tener el último celular nosotros de pronto nos frustramos si no tenemos el iphone cierto si no tenemos la última tecnología nos sentimos ya un poco incómodos igual es algo similar con esa inversión de sustitución que busca la empresa expansión es algo que tiene que ver con el mercado de capitales voy a hacer el esfuerzo a ver si para la próxima semana contamos con un profesor que ustedes ya por ahí lo vieron que día en el salón de clases el profesor Mario Alejandro para que nos dé una pequeña inducción a ese mercado de capitales mediante un sistema de cámara compartida que sería bien interesante por la experiencia que él maneja en la bolsa de valores y que recuerden que es otro servicio que tenemos en el programa de administración financiera para que ustedes se vayan formando también en ese campo de acción que es bien interesante los productos expansión de productos entonces aquí es cuando la empresa quiere diversificar su mercado y por consiguiente requiere más productos que le sean competitivos para generar esa inversión y los estratégicos allí tenemos que hablar del tema de riesgos cuando estamos hablando siempre de finanzas como tenemos que tomar decisiones nos vamos a ver nos encontramos abocados al tema de los riesgos toda decisión implica un riesgo y por consiguiente lo importante es mitigar ese riesgo bueno muchachos entonces vamos a retomar acá ya casi la última parte donde hablamos del departamento financiero que encontramos dos digamos dos divisiones que lo contemplan una tradicional es el departamento de contabilidad y otra que está cogiendo fuerza hoy en día el control de gestión entonces el departamento contable es aquel que nos da la fotografía del estado actual de la empresa nos refleja el estado de cuentas ahí estamos mirando la parte económica miramos la parte monetaria entonces la invitación cual es cuando ya miremos más adelante cuando ustedes tengan la oportunidad de estar en su quinto o sexto semestre la contabilidad hay que entenderla como un sistema de información que es la fuente no es nuestra labor como financiero es preocuparnos por elaborar estados financieros como tal porque eso lo hace el contador y los auxiliares que hay en esa área a nosotros como financieros nos compete más el tema del análisis de entender esas cifras y a partir de allí saber qué decisiones tomamos por eso el área contable es como un hijo que le proporciona digamos la vida a ese departamento financiero y allí se expresa es una situación de razonabilidad en las cifras el área de control de gestión de pronto muchos no lo hemos escuchado opera para empresas de tamaño mediano y grande pero es bien importante porque se enfoca a la obtención de resultados la gestión se enfoca a eso a que planeemos nuestras actividades y que a partir de allí hagamos una métrica entre lo que estamos presupuestando y lo que estamos ejecutando es un punto de referencia el presupuesto es la principal herramienta entonces ese control de gestión a través de los reportes a través del análisis financiero nos va a permitir a través de unos indicadores ir mejorando en esa parte bueno muchachos ahí hicimos hemos desarrollado una una digamos una pequeña ya introducción para para entender más muy bien acá lo que me plantea Oscar que si ese departamento de gestión se asemeja en algunas empresas como el departamento de planeación realmente así lo es ese sería el que más se asemeja y es el de planeación junto con el de contabilidad los que son referendados con las auditorías un tema fuerte también hoy en el área financiera entonces queríamos con el profesor Hernán darles como esa visión global de la parte interna de una empresa para que nos vayamos adentrando ese tema epistemológico en los recursos de apoyo hay lecturas que nos dan más la competencia a lo que yo les comentaba en la tutoría a conocer de dónde venimos como financieros es decir la historia por eso allí les pido un poco de paciencia y dedicación para que los temas de teoría los tratemos de trabajar en CIPAS es muy bueno ir manejando el tema de la cartilla digital en CIPAS como les hemos explicado para que ustedes nos vayan retroalimentando y recuerden nosotros como cuerpo docente estamos es para guiarlos en ese proceso entendemos que hay una flexibilización en esta prueba piloto también pero que esperamos les haya gustado esta primera experiencia y que nos motive para para nuestros encuentros tutoriales también dejamos aquí abierto la charla de preguntas una sesión de preguntas abiertas sobre la temática inquietudes partiendo de la base que aquí nos acompaña la profesora María Fernanda el profesor Hernán el sábado repito vamos a hacer unos encuentros en las salas de sistemas para que vayamos digamos afianzando un poco mejor la plataforma ya hemos acogido muchas de las sugerencias de ustedes aquí a la mesa de ayudas para ir mejorando el proceso de interactividad porque es un tema netamente aquí de los ingenieros nosotros manejamos en la parte pedagógica pero créanme que estamos haciendo el mayor esfuerzo para que entre todos podamos construir y que les beneficie a ustedes también este proceso de acompañamiento que no solo es de esta materia sino de espacios esta herramienta de encuentro sincrónico nos ayuda para otras materias también entonces muchachos preguntas sugerencias como les pareció nuestro primer encuentro viviana profe esa es la idea esa es la idea de que esto sea no sea un problema para ustedes sino que sea una ayuda y una solución para que les permita construir un mejor conocimiento sobre los temas y la idea es que sea un enlace entre el encuentro tutorial anterior y el próximo para que sea un camino que los lleve a llegar a la tutoría siguiente con más claridad sobre los temas y les faciliten mucho el encuentro muy interesante la charla refresca los temas claro bien Julián muy bien buscar la manera de los encuentros en el mismo día no claro la idea la idea es de todas maneras buscar unos espacios donde pueda asistir la mayor cantidad de estudiantes luego que hacer entre semana se los decimos hacer entre semana recuerden que nos vemos este fin de semana el sábado con Julián en la mañana os digo en la tarde allí tendremos el apoyo de María Fernanda de la unidad virtualizante de la universidad que nos está apoyando constantemente y con todas las pilas puestas y nos volvemos a ver dentro a los ocho días el domingo el domingo sí sabemos este sábado que viene 18 y después sigue el tercer encuentro tutorial el domingo para que tengamos en cuenta que el próximo encuentro sincrónico va a ser la próxima semana ya en el sábado les diremos el día y la hora para que se programen la presentación claro nosotros las compartimos a los correos se las hacemos llegar y la grabación de la de la tutoría también esta este encuentro siempre todos van a quedar grabados es importante que lo sepan si lo quieren repetir ustedes volverlo a ver para alguna duda que les quedó pues es muy interesante o los que no puedan asistir en vivo pues la idea es que también tengan la posibilidad de retomarlo desde sus casas o de sus trabajos en cualquier momento también le enviaremos la url a los correos para que la puedan ver en diferido no sé qué más dudas tienen por el momento si les gustó si hay una expectativa yo sé que están muy tensionados con muchas cosas yo sé y uno entiende todos los cambios generan un choque pero tenemos que salir adelante con esto es muy bueno creemos que ni fuera bueno nosotros no estuvieramos acá con esto ni estuvieramos comentando lo que pasa es que el cambio si genera en un momento determinado un choque pero veo que mire 22 asistentes 22 alumnos excelentes que le dimos la verdad lo felicitamos a todos contamos no quieran asistir menos por eso tratamos de unir las aulas pero no excelente excelente la participación muy atentos muy empapados en el tema y de eso se trata entonces muchachos muy bien felicitaciones a todos espero les multipliquen esto a los compañeritos que no pudieron asistir para que todos podamos estar sincronizados y los esperamos pues en nuestro encuentro normal tutorial del próximo sábado Freddy no ahí está que de pronto a través de los SIPA se replica mucha información y también les recuerdo nuevamente esto queda grabado y pueden ver la la tutoría del encuentro sincrónico completo en diferido en cualquier momento y cuantas veces lo quieras repetir esa es una ventaja que tiene esto lo que pasa es que el que asista pues tiene una que tiene que tener un premio tiene que tener un incentivo en que en que puede participar puede preguntar en línea si le voy a dar la palabra a nuestra compañera María Fernanda María Fernanda quien nos va a hacer el cierre de la charla muy bien muchachos muchachos muchísimas gracias por su asistencia por estar acá les quería decir que los compañeros que no asisten ellos tienen la oportunidad de ver el video lo único que se pueden perder es que les resuelvan dudas acá los instructores los instructores pero toda la grabación queda el chat todo lo pueden volver a ver el contenido de la grabación se la sube el profesor ya sea a la plataforma o se las envía al correo electrónico en fin ya por otro canal les quería hablar también pues que se lean el instructivo de cómo interactuar por medio de la plataforma las normas que deben de tener para ingresar y de verdad quedo muy contenta porque tampoco los esperaba a todos y créame que es un equipo bastante grande acá detrás de esto trabajando para que todo salga bien no solamente soy yo es un equipo bastante formado venimos trabajando desde el año pasado en este proceso para que ustedes y para que todo el proyecto salga adelante muchísimas gracias por su asistencia de verdad que sí muchachos entonces para finalizar queremos dejarles esta pregunta si quieren la copian en sus cuadernos le toman la foto ustedes son muy hábiles en eso la comparten a los demás compañeros dice ¿por qué es importante el departamento financiero en una empresa? con esa pregunta vamos a iniciar nuestra tutoría del día sábado y pues eso nos da ya unos incentivos para la nota también yo sé que a ustedes les gusta sacar buenas notas entonces de aquí de antemano arrancamos muy bien el proceso y muy buenas noches para todos y que descansen muchachos por último para los que no alcanzaron cuando me presenté mi nombre es María Fernanda yo trabajo en la unidad de virtualización y les brindo apoyo a ustedes en este proceso me encuentro ubicada en el bloque de ciencias básicas en el primer piso para lo que necesiten con mucho gusto muchísimas gracias por su asistencia la URL la grabación yo creo que mañana se la pueden estar enviando los docentes en el transcurso del día ya puede ser en el grupo del whatsapp también que ustedes manejan para que puedan volverla a ver y para que se la repliquen a los estudiantes que no pudieron asistir la idea es que puedan asistir siempre a esos encuentros porque es que aquí es donde se resuelven las dudas la herramienta es muy buena porque pues pero casi nunca se cae y es una ventaja muy grande que tenemos sobre esta herramienta normalmente los encuentros que uno hace con los estudiantes los hacía por Skype pero por el canal de internet por muchas cosas se empieza a caer entonces la universidad adquirió una herramienta que se llama Dopconic la universidad paga por estas licencias también hay que tener en cuenta que la universidad invierte por ustedes bueno muchachos por ahí ya me están preguntando cómo los evaluamos Hernán Andrés Felipe pues recuerden que nosotros en las actas de concertación les motivamos a ustedes con un incentivo de cada encuentro son tres encuentros sincrónicos cada uno vale el 5% pues de mi parte los que están en este momento aquí conectados y que hayan participado en el chat van a tener la puntuación máxima o sea un 5 lógicamente los que no hayan podido asistir pues con la pregunta que estamos dejando allí abierta damos incentivos y ahí vamos mirando para que lleguemos todos a ese 5% ideal entonces son puntos adicionales que nos van ayudando a todos listo muchachos entonces muy bien ahora si una feliz noche para todos y que descansen y espero ya estemos ya más tranquilos con este tema